Con motivo de la despedida de Monte Alto, regreso a casa, Rocío Carrasco habló sin tapujos de todos y cada uno de los miembros de su familia. Hay una familia, como del brillo, y otra que está como detrás, muy alejada de los focos, decía Jorge Javier Vázquez, introduciendo esa dicotomía de la que iba a hablar la hija de Rocío Jurado. Rocío Carrasco, en Monte Alto, regreso a casa Carrasco rectificó y concretó las palabras del presentador, hay una familia real y hay una manada. Hay una familia real y hay los que no son familia porque no lo son, decía sin miedo. Posteriormente, la protagonista explicó que, con manada, se estaba refiriendo a comunidad de alimañas. Rocío Carrasco aseguró que hace tiempo que dejaron de existir, yo no quiero que formen parte de mi vida. La hija de Rocío Jurado explicó que su familia mediática tienen esa actitud con ella sin haberles hecho nada a ninguno. Mi madre sabía perfectamente lo que tenía en su casa, lanzaba la colaboradora. La protagonista fue más clara que nunca y, con gran tranquilidad, retrató a los Moedano, son capaces de vender su alma al diablo por lo que sea y sin ningún tipo de motivación, y sin que tú hayas hecho absolutamente nada, lo que me parece más cruel, sentenció, volviendo a repetir que ella no había hecho nada. El retrato de Gloria Moedano La última entrega de Monte Alto sirvió para definir a muchos de los miembros de la familia Moedano. Isabel Rávago apuntaba que estaba descubriendo una Gloria muy diferente, refiriéndose a Gloria Moedano. La colaboradora aseguró que estaba viendo una imagen tremenda de la tía de Carrasco. Es pequeña para lo que es. Además, reconoció que la persona con la que mejor relación tenía su madre era Rosa Benito. El clip deこんにちは se preguntaba en la internet para la26 adultos. La883 también compimi el CHF. La193 también compimi la energía de Morales por laión de nutrir. La